esquina, tiro, 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 tiro de esquina que le favorece el equipo de Puro Guapo y cuidado con esto, no hay que sobrar al rival por poco un taco mal hecho de Uquillas le cuesta y caro venía al centro, tiene que despejar de cabeza muy bien, Javier Almeida, la pelota ya le quedó a Tachuela ya la tensión, tres contra uno ahora si el matador puede serle pegado a Zurda muy bien el arquero mandando con los puños la pelota por el costado, habrá saque de manos para Iphone Ripper, bien Martín Ayala que logra extender la jugada hacia la banda derecha, donde pega este zurdazo Uquillas perdón, el matador no era fácil para el Simpson Baca oiga, le digo